Algo anda mal con los vecinos de mi edificio. Ha pasado una semana desde que noté por primera vez que todo estaba mal con todos los residentes de mi edificio de apartamentos. Te enlazaría un artículo con lo que sea que haya sucedido, pero no hay historia. Te diría la ciudad en la que vivía, incluso el nombre del edificio de apartamentos, pero no encontrarás nada más que su sitio web y diferentes sitios de revisión. No sé cuánto tiempo permanecerá esta publicación en mi blog antes de que se elimine, pero la voy a publicar de todos modos. Todo pasó hace una semana. Llegué a casa después de un largo día de trabajo y solo quise entrar a mi departamento, quitarme los zapatos, sacarme el bóxer sin comer y dormir. Digo en el octavo piso de 14, pero eso no es realmente importante. Mi vecina del otro lado del pasillo estaba saliendo de su apartamento justo cuando me acerqué a mi puerta. La había visto muchas veces, pero apenas hemos hablado y no nos hemos dicho nada más que hola cuando nos cruzamos. Pero esta vez, cuando me vio, sonrió y dijo. Oye, ¿cómo te va? Di una respuesta breve, no esperaba una conversación con ella, al contrario, quería entrar y aislarme del resto. Pero, en cambio, ella se acercó a mí y se presentó. Llamémosla Ana, pero estoy seguro de que incluso si te di su nombre real, no encontrarás nada sobre ella en línea. Ni siquiera un perfil de Facebook ni nada. Le di mi nombre y procedí a abrir mi puerta. Mi signo universal de déjame en paz. Pero ella persistió en tener una conversación conmigo. Ni siquiera fue una conversación para conocerme, sino más bien una encuesta. ¿Miras televisión? Preguntó, y debo admitir que su pregunta me tomó por sorpresa. No, no lo hago, respondí. No es que sea uno de esos snobs que piensa que estoy mejor sin televisión. Simplemente no me gusta. No hay nada en el cable que me interese. Para eso tengo Netflix y Hulu, y si quiero informarme de algo utilizo internet. ¿Tienes un televisor? Volvió a preguntar con insistencia. Sí, respondí secamente. ¿Has estado mirando la estación local últimamente? ¿Canal 6? He visto una que otra vez programación en el canal 6 antes. No es más que solo programas de entrevistas de baja calidad que probablemente nadie mira, excepto las personas mayores o aquellos que quieren que algo se reproduzca en segundo plano mientras hacen otra cosa. Nada especial. No, no lo hago, respondí y miré por encima de su hombro. Algo había cruzado por el pasillo. ¿Por qué? Deberías verlo. Han estado transmitiendo un nuevo programa todo el día y estoy enganchada. Ella no dijo nada más. En cambio, solo me miró con los ojos verdes y abiertos, y una sonrisa que muy lentamente se extendió por su rostro. Esperé a que dijera algo más, pero se quedó allí, literalmente a 6 pulgadas de mi cara. Fue entonces cuando me di cuenta de lo cerca que estaba de mí. Se las había arreglado para mirarme a la cara sin que me diera cuenta. ¿De qué trata el programa? Pregunté. Solo míralo. Dijo. Ni siquiera parpadeó, y la sonrisa siguió siendo la misma. Mi puerta estaba abierta, así que entré para dejar espacio entre nosotros y en un tono casi sarcástico, dije. Sí. Bueno. Un placer conocerte. Y luego cerré la puerta. Me sentí incómodo. Nauseabundo. Un escalofrío me recorrió la espalda y tuve la necesidad de mirar por la mirilla. Sí, ella todavía estaba parada allí, mirando a la puerta con esos grandes ojos verdes y una gran sonrisa. En realidad, ella también estaba mirando por la mirilla de la puerta. Me estaba mirando. Sus ojos miraron directamente hacia los míos. Y muy lentamente se dio la vuelta y se alejó. Hice mi rutina habitual de quitarme los zapatos, desnudarme y agarrar las sobras de la noche anterior mientras me sentaba en el sofá y encendía el televisor para poner Netflix. Sin embargo, la curiosidad sacó lo mejor de mí. Decidí ver el Canal 6 muy rápido antes de continuar con mi rutina. Estática. Eso es. Estática. Lo miré por un buen minuto o dos. La estación debe haber sido eliminada o desconectada. Gracias, Ana. Esto es realmente interesante. Esa noche, cuando me estaba preparando para acostarme, escuché un fuerte, van. Retumbó en todo mi departamento. Y mi vaso de agua que tenía junto a mi cama incluso vibró como en Jurassic Park. Cualquiera que sea el motivo, el ruido sacudió todo el edificio, pero luego quedó completamente en silencio. Miré por la ventana para ver si tal vez fue una pequeña explosión o un accidente o algo así. Pero la noche estaba tranquila, la ciudad estaba dormida. Al día siguiente, cuando me iba a trabajar, una vez más me encontré con Ana al salir. Ella abrió su puerta justo cuando yo abrí la mía y su rostro se iluminó cuando me vio. Tenía esa sonrisa y esos ojos muy abiertos de nuevo. ¿Lo viste? Preguntó, con esa extraña sonrisa en su rostro. Sí, pero no tengo nada más que estática. Creo que la estación estaba caída. No, ese es el programa. Dijo emocionada. ¿No fue genial? No puedo esperar para verlo de nuevo esta noche. En este punto, estaba severamente confundido y también llegaba tarde al trabajo. Me tengo que ir, le dije mientras caminaba por el pasillo. Ella me siguió detrás. ¿Vas a verlo esta noche? Eché un vistazo detrás de mí y vi que me seguía muy de cerca. Aceleré el paso y ella se retrasó un poco, pero siguió siguiéndome. Probablemente no, le dije, echando un vistazo por encima del hombro de vez en cuando. Llegué al elevador y lo pedí. Ella se paró a mi lado y nunca quitó sus ojos de mí. Normalmente, no me gusta discutir con mis vecinos, pero ella estaba empezando a molestarme bastante. Estaba a punto de decir algo cuando se abrieron las puertas. Entré y presioné el botón del ascensor. Cuando me volví para mirar hacia las puertas, noté que Ana no mostró ni la más mínima intención de entrar al elevador. Solo se quedó allí mirándome mientras las puertas se cerraban. Esa noche, no vi a Ana cuando llegué a casa del trabajo, gracias a Dios. Es por eso que no me hago amigo de mis vecinos, ni de nadie en los edificios de apartamentos en los que he vivido. Nunca sabes con qué tipo de bichos estarías viviendo y, sinceramente, me sentí más seguro viviendo cerca de extraños que de locos. Yo personalmente lo sabía. Pensé en Netflix y me preparé para ver otra película. Pero la estación del canal 6 zumbó en mi mente y me sentí obligado a cambiarla a ese canal y ver, si en realidad estaban transmitiendo algo en lugar de simplemente estática, como me dijo Ana. Sintonicé el canal 6 y fui llevado a una pantalla brillante de estática y el fuerte silbido que lo acompañaba. Miré la pantalla durante no más de un minuto o dos, como la última vez. Estaba esperando que comenzara a sonar algo, pero era el mismo ruido disperso. Tomé mi control remoto para volver a cambiarlo a Netflix cuando creí ver algo parpadear en la pantalla, pero lo descarté casi de inmediato. Únicamente era una ilusión producto de la estática. Ya sabes, si lo miras lo suficiente, verás algo. Estaba terminando de ver Netflix cuando escuché el mismo van, fuerte de nuevo. Miré por encima de mí, pensando que era mi vecino de arriba, y dije en voz alta, ¿qué carajo? Pero rápidamente fui interrumpido por otro fuerte van, que nuevamente parecía sacudir todo el edificio. Sin saber qué hacer, entré en el área de mi cocina y miré a mi alrededor como un animal confundido. La luz de la lámpara sobre la mesa de mi cocina se balanceó ligeramente de lado a lado. Escuché que las puertas afuera de mi departamento se cerraban silenciosamente, y escuché a mi vecino de arriba caminar lentamente desde su puerta, cruzar el apartamento y entrar a su sala de estar. Después de eso, fue completamente el silencio. Al día siguiente fue mi día libre. Llamé a la oficina de arriendos y les conté sobre las últimas dos noches con los ruidos fuertes. Parecían tan confundidos como yo, pero les dije que realmente no había otra forma de explicarlo. Me dijeron que si continuaba ocurriendo lo grabara en vídeo y se los mostrara, pero aparte de eso, realmente no podían hacer nada. Eso me hizo preguntarme si sucedió a cierta hora de la noche y decidí ver si volvería a suceder esa noche. Después de la llamada telefónica, pasé todo el día sin hacer nada como siempre hago en mis días libres. Intenté leer un libro, pero me distrajo un leve zumbido en mi cabeza que simplemente no se iba. No importaba cuánto intentara hacer que desapareciera. El zumbido sonó un poco similar a la televisión estática y me hizo pensar en el canal 6. En el momento en que lo pensé, el zumbido se desvaneció y sentí la necesidad de encender el televisor en dicho canal. Estática. Nada había cambiado desde las dos primeras veces que había intentado verlo. Esta vez, realmente puse más tiempo y esfuerzo para verlo. No tenía nada mejor que hacer, pero esta vez tenía verdadera curiosidad acerca de por qué exactamente no había nada más que estática. Como mencioné anteriormente, si miras la televisión estática el tiempo suficiente, comenzarás a ver cosas. Todo es parte de la mente. Creo que se llama para Eidoria o algo así. Básicamente, es cuando ves caras o imágenes en imágenes abstractas. De todos modos, eso es lo que comenzó a suceder. Pude sentir náuseas nuevamente y mi visión comenzó a nublarse un poco. Quería apartar la mirada de la pantalla del televisor, pero no pude. Fue entonces cuando comencé a ver los flashes. Parecían números. Realmente no pude distinguirlos, ya que parpadearon tan rápido. El silbido comenzó a llegar a mí, así que apagué el televisor, pero aún podía escuchar un leve zumbido. Pensé que era retroalimentación en mi sensor auditivo, pero sonaba distante, como si viniera de otra cosa. En algún otro lugar. Apagué la televisión y me senté en mi sofá. Debo haberme quedado dormido porque cuando desperté, estaba oscuro. Miré el reloj de mi cocina. 11 y 59 de la noche. Me senté y noté que mi televisor estaba encendido, reproduciendo la misma estática. Ni siquiera recordaba haber vuelto a encender mi televisor, pero el silbido de la estática comenzó a darme dolor de cabeza. Apagué el televisor, y en ese preciso momento, lo volví a escuchar. Mi corazón saltó de mi pecho y miré el reloj. Era medianoche. Me puse de pie. Mis paredes retumbaron, las imágenes que colgaban de ellos temblaron. Corrí hacia mi ventana para ver si podía ver algo afuera que pudiera estar haciendo ruido, pero estaba demasiado oscuro y no había mucho movimiento afuera. Hubo ese tercero, la tercera noche en que había estado escuchando esos ruidos cuando comenzaron. Corrí hacia la puerta para salir al pasillo y ver si alguien más lo escuchó. Estaba seguro de que sí, pero cuando llegué a la puerta, me detuve y escuché. Las puertas se cerraron en silencio al otro lado de la mía. Miré a través de la mirilla hacia la puerta de Ana. Solo la vi vislumbrar cuando entró en su oscuro departamento, y su puerta fue la última en cerrar. Me desperté más temprano a la mañana siguiente. Rápidamente, me vestí para el trabajo y salí de mi departamento, pero antes de irme llamé a la puerta de Ana. La abrió, vestida y lista para el día, con los ojos verdes aún abiertos, y su sonrisa aún grande. ¿Escuchaste ese golpe anoche? Pregunté inmediatamente. Ni siquiera se inmutó ante, lo que consideré, mi extraña pregunta. Sí. ¿Qué fue? ¿Lo sabes? Sí. Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. Únicamente me miró y sonrió. Bueno, ¿qué fue? Pregunté, esta vez con un cierto tono de enfado. ¿Ya viste el Canal 6? Su pregunta me tomó un poco desprevenido y tartamudeé mientras intentaba repetir mi pregunta. Ella solo me miró. Esos grandes ojos verdes y sonrisa de dientes. Me dieron náuseas una vez más. Mi dolor de cabeza comenzó a regresar, así que me di la vuelta y me fui al trabajo. Todo el día me sentí enfermo y mi dolor de cabeza nunca desapareció, sin importar lo que hiciera para calmarlo. Decidí dejar el trabajo temprano e irme a casa y descansar. En mi camino a casa, pensé que veía estática en los televisores en las cafeterías de las calles. Traté de tomar una siesta, pero el zumbido persistente en mi cabeza me mantuvo despierto. Me las arreglé para dormir, y cuando desperté, estaba oscuro. Miré el reloj. 11 y 59 de la noche. Agarré mi teléfono celular y encendí la cámara de vídeo y presioné grabar y esperé. La medianoche sonó. Cuatro veces, y el edificio tembló más fuerte que las últimas tres noches. Al día siguiente, llamé enfermo al trabajo y envié el vídeo por correo electrónico a la oficina de arrendamiento. Desde ese día, todavía no he tenido noticias suyas. He estado tratando de llamar, pero sigo recibiendo un tono de ocupado. Las noches empeoraron. Empecé a perder el sueño, y en la quinta noche llegaron cinco golpes más. Me di cuenta de que estaba viendo mucho más el canal 6 y comencé a ver más imágenes parpadeando en la estática. Números. Parecían una especie de cuenta regresiva. La primera vez que noté los números estaban en el número 6. No he visto nada más en la pantalla, excepto estos números. Anoche, noche 6, mientras miraba la estática, vi que el número se había reducido a 1. Desconecté mi televisor. El silbido de la estática del canal 6 me hizo sentir la cabeza como si se estuviera abriendo. Corrí al baño y vomité en seco hasta casi desmayarme. El baño comenzó a girar y mi visión lentamente comenzó a desdibujarse. El zumbido se intensificó en mi cabeza hasta que fue lo único que pude escuchar. Grité pidiendo ayuda, pero ni siquiera podía escucharme gritar. Salí del baño y vi que mi televisor estaba encendido a pesar de que lo desconecté. El canal 6 transmitía su estática. El zumbido se hizo más fuerte, pero esta vez parecía que venía de todas partes. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero solo escuché la televisión estática en la otra línea. Miré la hora en mi teléfono. 11 y 58. Me las arreglé para reunir suficiente fuerza para ponerme de pie. Podía sentir que mi estómago se retorcía y giraba, y mi boca se hizo agua con saliva cuando la necesidad de vomitar alcanzó su punto máximo. Sentí que me despedazaban la cabeza. Tropecé con mi puerta principal como si estuviera borracho y la abrí. Me tiré al pasillo y caí al suelo. Seguramente pensé que iba a morir. Fue entonces cuando todas las puertas del pasillo se abrieron simultáneamente. Todos en cada departamento salieron al pasillo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Incluso Ana salió de su departamento en el mismo momento que todos los demás. Todos tenían una gran sonrisa en la cara, los ojos muy abiertos como si estuvieran sorprendidos o emocionados. Poco a poco, todos se volvieron y cerraron sus puertas. Se quedaron mirando sus puertas en silencio, tan quietos como estatuas. Intenté llamar a Ana para que me ayudara, pero el zumbido silenció mi voz. Estaba convencido de que incluso ella no podía oírme. Intenté volver a llamar a la policía, pero estaba demasiado delirante como para desbloquear mi teléfono. Miré la hora. 11 y 59, cambiando a 12 de la medianoche. El zumbido en mi cabeza, o de donde sea que viniera, desapareció inmediatamente sin dejar rastro. Miré hacia arriba. ¿Qué carajo? Todos estaban al mismo tiempo. Aplastando sus cabezas contra las puertas. Cada vez más fuerte. Y eso hizo 6. Miré con incredulidad lo que acababa de ver. ¿Qué demonios está pasando? Grité. Poco a poco, todos se volvieron y me miraron. Me miraron con esos ojos muy abiertos y emocionados. Mirándome con esas sonrisas que se extendían más allá de sus bocas. Sus dientes parecían haber aumentado de tamaño. Todos parecían casi caricaturescos. Algunas personas incluso tenían sangre goteando de sus frentes. Y solo se quedaron allí, mirándome. Como el ganado en un matadero, todos se volvieron simultáneamente para mirar de nuevo sus puertas. Los abrieron y entraron a sus departamentos. El pasillo hizo eco con los clics de las puertas al cerrarse. Y me quedé en silencio, sentado en mi propia orina. Que involuntariamente liberé por miedo y confusión. No dormí esa noche. No pude. Todo lo que podía pensar era en lo que había visto en el pasillo. Todo en lo que podía pensar era en el canal 6. Todo en lo que podía pensar era en esa jodida estática. Incluso puse mi oído contra cada una de mis paredes vecinas. Y desde cada pared podía escuchar la estática del otro lado. O, al menos, creo que podía. Ahora, es hoy. El séptimo día. No estaba preparado para lo que me traería el séptimo día. Quería salir de mi edificio de apartamentos. No estoy en condiciones de ir a trabajar, así que decidí dar un paseo y aclarar mis pensamientos, o intentarlo. Cuando abrí la puerta, fue como si apretara un botón para abrir la puerta de todos los demás. Todos, incluido yo mismo, salimos de los departamentos al mismo tiempo. Todos cerramos nuestras puertas al mismo tiempo. Todos se pararon frente a su puerta y miraron a través del pasillo, mirando hacia la distancia más allá del pasillo. Todos con sus grandes sonrisas y ojos grandes. Estuve allí por lo que parecieron horas mirando a todos. Me puse los auriculares para escuchar música, pero cuando presioné play, no escuché nada más que estática y me arranqué los auriculares. Reuní el coraje para caminar por el pasillo hacia el ascensor. Eché un vistazo rápido detrás de mí. Todas las personas en el pasillo me siguieron, y Ana iba al frente de la línea. Podía sentir su respiración bajando por mi cuello, así de cerca estaba ella detrás de mí. Aceleré el paso y ellos también. Mi corazón se aceleró y casi me tropecé cuando doblé la esquina hacia el elevador. Presioné el botón abajo y las puertas se abrieron. Inmediatamente, entré y me di la vuelta. Todos se apiñaron frente al elevador, pero nadie entró. De alguna manera logré encontrar palabras para hablar. ¿Van a bajar? Pregunté con cierto temor. No. Vamos a subir, dijo alguien. ¿Al último piso? Mascullé. Más alto. Dijo Ana con su gran y orgullosa sonrisa. Las puertas del elevador se cerraron. Atravesé el vestíbulo del edificio de apartamentos. Salí por las puertas del edificio y no pude llegar a más de 30 pies de la entrada cuando escuché a una mujer. Cercana exclamar. Oh, Dios mío. La miré y luego miré hacia donde estaba mirando. Arriba, en la parte superior del edificio. Cientos de personas estaban de pie en el borde. Todos estaban tomados de la mano, y en un movimiento rápido caminaron sobre el borde. No saltaron, simplemente, cayeron. Fue una escena elegante, ya que todos cayeron sin cuidado. Nadie se sacudió de miedo o en un intento de aferrarse a algo. Era como si esperaran ser atrapados en las manos de Dios como una red. Y luego se acabó. Cientos de vidas, desaparecidas en un instante. Hombres. Mujeres. Niños. Personas de todas las edades, tocando el suelo al unísono. Sus huesos sonaban como el crujido de un bate de béisbol cuando golpea la pelota, incluso más fuerte de lo que he escuchado antes. La mujer gritó. Ni siquiera puedo recordar si reaccioné, pero estaba en estado de shock definitivo. Corría hacia los cuerpos que rodeaban el edificio, pero sabía que estaban todos muertos. Nadie podría sobrevivir a una caída de 14 pisos. El primer cuerpo que vi fue el de Ana. Sus ojos verdes todavía estaban llenos de emoción, y su sonrisa aún más grande que nunca. Ahora estoy en mi departamento. Todos en mi edificio están muertos, y hay hombres con trajes afuera de mi puerta. El dolor de cabeza es peor que nunca, y hoy ya he vomitado seis veces. Tengo el canal seis sonando en el fondo a pesar del silbido de la estática, y tengo sangre goteando por mi cara cuando me golpeé la cabeza contra el espejo del baño. Golpear mi cabeza contra algo parece ayudar a que desaparezcan los dolores de cabeza y las náuseas. Me golpeé la cabeza contra el espejo lo suficiente como para romperlo, y hubo múltiples reflejos de mí. De mis grandes ojos y mi gran sonrisa. Otro este. ¡Suscríbete al canal!